¡Suscríbete al canal! Siempre he sentido que conozco más a mi padre por las películas que le gustaban que por el tiempo que lo tuve conmigo. No es un mal momento para inventarse como distribuidor de cine. En 1953, el porteño prefiere el cine a cualquier otra diversión. Tres semanas después de estrenarse el film de Bergman, la oposición a Perón bombardea la casa de gobierno y sus alrededores. Casi al mismo tiempo, un sector de las fuerzas golpistas, la Iglesia Católica, trata a Ignar Bergman de inmoral. ¿Por qué durante un gobierno constitucional se pretendió pedir permiso a un dictador para proyectar una película? Ramiro de la Fuente, su persona, condensa como pocas la confluencia del poder político, el poder económico, el poder religioso. Pero hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos. La misma idea de hace 40 años, la censura, sería el preservativo del cine para evitar la reproducción de ideas. Que no pertenecían a un gobierno, sino que pertenecían a un poder. Delusiones de persecución. ¿Delusiones? Bueno... No pretendo ser un martir, no. No incluso una víctima de la sociedad. Soy un miembro de la sociedad. Yo fui censor y no estoy arrepentido de haberlo sido. No incluso una víctima de la sociedad. No incluso una víctima de violencia. Gracias por ver el video